¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlob.tk Vamos a continuar hoy con mazo de formato histórico y no solo eso, vamos a continuar con mazo de Fenix. Ayer os traje una de las versiones menos populares de Fenix, que es la monorroja. Después de jugarla y probarla un poquito, creo que es la mejor de todas las versiones, os lo aseguro. Creo que meter color azul no mejora el mazo, simplemente lo complica un poco más. Pero hoy lo que voy a hacer es traer la versión más complicada posible de Fenix. Desde luego no es la mejor, pero desde luego es la que más mola, es la más graciosa, la más divertida y no es nueva aquí en el canal. Es la versión Dredge. Bueno, Dredge viene de una habilidad que salió con Ravnica, la Ravnica original. Estamos hablando del año 2006, que significaba, bueno, la traducción en español era Dragar. Y bueno, básicamente era un mazo que, resumiendo, por no introducirnos en la habilidad ni explicar mucho sobre ello, trataba de tirarse cartas al cementerio, todas las posibles muchas cartas al cementerio, para luego desde el cementerio poder devolver esas cartas al juego de alguna manera o algunas de las criaturas o cosas por el estilo. Y es un poco el espíritu de esta versión de Fenix, que tiene muchas sinergias con el cementerio, fundamentalmente de Fenix, y que, como digo, no es un mazo nuevo aquí en el canal, porque cuando salió Gremios de Ravnica, hace ya un par de años aquí en Magica Arena, cuando estaba este mazo en estándar, estas cartas estaban en estándar, era un mazo que aquí en el canal jugamos bastante. Y se basa en Fenisarco Brillante, la idea es tirarlo al cementerio, y Escalofrío por la columna, la idea es tirarlos al cementerio. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues también con cartas de Gremios de Ravnica, como son los, por ejemplo, Secretos Ahogados, que eran un poco, digamos, toda la esencia de aquel mazo de aquella época, de lo que estábamos hablando, y también Idea Radical, que te permite robar una cartita fresca, pero también descartarte una carta de la mano, la idea es descartarte el Fenix para que vuelva directamente al juego. Ya sabéis, jugar tres hechizos instantáneos de conjuro y devolver todos los Fenix del cementerio al juego. Vale, ¿qué es lo que tiene de nuevo este mazo? ¿Por qué volvemos a Dredge después de tanto tiempo? Pues básicamente porque, a ver, en Strix Game, en la última colección de Magic, han salido muchas cartas muy poderosas para esta estrategia, como son, por ejemplo, la Inspiración Súbita, que te permite devolver al top del mazo esos Fenix que no quieres tener en mano o esos Escalofríos que no quieres tener en mano, que quieres dequear directamente desde el mazo hacia el cementerio para aprovechar sus habilidades después. Y también una carta tan buena como es Planificación Estratégica. Miras tres cartas del top, eliges una y las otras dos van directamente al cementerio, de modo que disparan la habilidad Escalofríos por la columna y, bueno, y te permiten tener el Fenix en el cementerio, como decía. Es un mazo muy chulo, muy bonito, muy divertido. No es un mazo competitivo, es tricolor, es, por tanto, es Grixis, azul, rojo, negro. Aunque realmente el color negro prácticamente no lo juegas nunca. El color negro es prácticamente una IZ con un pequeño splash a negro. Y no vamos a entreteneros más. Debajo del vídeo, como siempre, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo. Y ya digo, de las versiones de Fenix, yo diría que es la peor seguramente de todas, pero también es la más original, la más distinta, ¿no? La que trata de ganar de una forma más friki, sobre todo yo diría que la palabra es friki, con cartas de algunas de ellas un poco de dudosa calidad, ¿no? O sea, es muy meme el mazo. Por cierto, no he comentado algunas de las cartas que lleva el mazo, como por ejemplo Guarda Secretos Citron, que es un autodequeador bastante potente. Maximizar la altitud, que es básicamente para descartarte una carta por la habilidad de recargar. ¡Ah! Buen topdeck. Es justo la carta que no quieres topdeckear, no quieres robarla, las quieres en el mazo y tirarlas al cementerio. Pues mira, tres tierras añoran al cementerio y unos secretos abogados. No hemos tenido mucha suerte de momento. De todas maneras, el Brainstorm, la inspiración súbita, ha venido muy bien a esta estrategia, porque puedes devolver los escalofres por la columna y luego autodequeártelos más adelante. Talia, uuuh, uuuh, no son buenas noticias. Esa Talia son muy malas noticias para nosotros, de hecho. Voy a jugar el bloqueador y, bueno, pues nos lo tomaremos con calma, porque Talia, ya digo, es casi lo peor que podíamos ver en este mazo. Nos va a suponer una ralentización gigante de nuestra partida. De hecho, todos nuestros hechizos van a costar uno más, prácticamente todos los que queremos jugar. Y eso no es bueno, no es bueno. Porque no vamos a poder nunca llegar a jugar esos Fénix desde el cementerio o ponerlos en juego directamente, ¿no? Nos va a ralentizar muchísimo. Mal comienzo, mal comienzo. Yo os digo que no es la mejor versión. El rival está jugando una Taxes, una Orthop Taxes, un mazo muy chulo, de histórico también, que tengo ganas de traer aquí al canal. Aún no me han salido... Me han salido cero atrapa-hechizos de Elite, por cierto. He abierto ya unos 150 sobres, me han salido cero atrapa-hechizos. Me he gastado los comodines, todos los comodines me los he gastado en el archivo místico de Strixhaven, así que estoy bastante fastidiado en ese sentido. Bueno, nos lo podemos tomar con calma, de momento. Si juega algo que podamos contrarrestar, lo vamos a contrarrestar. Lo que pasa es que, como no se ha visto la mano, sabe que tenemos esta desactivación de jugar, que vamos a aprovechar, por supuesto. Algo es algo. Hemos sacado algo, ya digo. Y nada, pues... Ahí está el Brainstorm. De momento lo podemos guardar tranquilamente en mano. Lo que voy a hacer es simplemente jugar tierra girada, esto da más uno, más uno y volar, pero es un conjuro. O sea, no podemos bloquear al atrapa-hechizos de Elite. No sé, esta partida es imposible que la ganemos realmente. O sea, solamente una Atalia nos cruje. Es lo que os decía, que el mazo es... De las versiones seguramente sea la peor, porque enseguida te encuentras con grandes problemas, ¿no? Me gustaría devolver este escalofrío por la columna al top del mazo, pero como no tengo seguro que luego pueda dequearme... Rey Dane. Nos fastidia el escalofrío por la columna. Otra inspiración súbita. Vamos a dar turno de momento. Aquí ya pega bastante volando, ¿eh? Nos quedan 14 vidas, pega de 5 volando. Por cierto, no... Vale, vale, no he dicho nada. No es un mazo, estaba pensando. ¿Es un mazo de humanos? Estos dos primeros son humanos, pero este tercero no. No creo que sea un mazo de humanos. Solo por Rey Dane no debería ser un mazo de humanos. Kunoros. Vale. ¡Guau! Tus oponentes no van a lanzar hechizos excepto desde sus manos. O sea, no podemos lanzar esta idea radical. La voy a lanzar. En respuesta. No está. Planificación estratégica. No está mal. El problema es que todos los hechizos que estamos robando cuestan 3. Y eso no es bueno. Vamos a hacer la inspiración súbita para devolver el escalofrío por la columna. Esto va para arriba. Esto va para el mazo, quiero decir. Y ahora nos vamos a autodequear. ¿Con qué? Posiblemente la guarda de secretos titrón, tritón, sea una buena opción. Ojo, si es que es casi letal, ¿no? No podemos jugar la guarda de secretos, como estábamos comentando. Podríamos hacer otro brainstone, pero vamos a esperarnos un... El problema es que también el tema del maná. Claro, hasta el magistrado de Dranith nos ha fastidiado bastante. ¡Oh! Fantasma de la ruina, ¿cuánto pega él? Pega mucho, ya no podemos ganar. Vaya paliza, nos ha pegado. Nos ponemos aquí todo el daño. Creo que no morimos, ¿no? No he echado cuentas. Nos quedamos a uno. Sobrados, sobrados. Vamos sobrados. No hay ninguna posibilidad, no hay ninguna opción de ganar esta partida. Vamos a hacer la inspiración súbita otra vez. Más que nada para aprovechar el turno. De verdad, da igual lo que devolvamos realmente. Da igual lo que devolvamos y cómo lo devolvamos. Nos ha fastidiado increíble, ¿eh? Talia... Bueno, la verdad es que todas y cada una... O sea, Taxes es un mazo... Es un mazo muy bueno contra nosotros realmente. Porque el mazo de Fénix se basa... Se fundamenta en criaturas... O sea, en hechizos de bajo coste. De coste 0. O sea, perdón, de coste 0. De coste 1, de coste 2 como mucho. Para poder jugar 3 hechizos de golpe en un mismo turno. Que no sean criaturas, 3 instantáneos o conjuros. Y recupera esos Fénix del cementerio, ¿no? Y sobre todo es un mazo que quiere jugar muchos hechizos para manipular mazo. Para tirar cartas al cementerio. Para autodequearse, etcétera, etcétera. O sea, realmente esa talia de segundo turno he dicho... Adiós. Ya no podemos hacer nada. Nos destruye. ¿Contra quién va bien este mazo? Este mazo va bien contra algunos, ¿eh? Va bien contra mazos de control, sobre todo. Ay, nos la vamos a quedar. Voy a pagar dos vidas. Y vamos a comenzar con el octav. Lo bueno, lo bueno de esta versión... Lo bueno de la salida del archivo místico es la inspiración súbita. Devuelver las dos cartas y luego te las autodequeas, por ejemplo. De momento me lo voy a tomar con calma en ese sentido. Creo que voy a robar con la idea radical. El rival ha salido de doble montaña. O sea, es decir, va a ser una monorreda agresiva o un mazo de Fénix. Puede que sea... Interesante. El anular invocaciones tentador. Vale. Bien. Bien, 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 bien. No sé si subirle a la mano el termo alquimista simplemente. Vamos a hacerlo porque le ralentizamos bastante al rival. Me autodequeo dos. Dos tierras a nivel cementerio. Bien. Bien. Estamos en una buena situación realmente. En cuanto robemos un Brainstorm, si tenemos un poquito de suerte y robamos un Brainstorm, vamos a empezar a hacer funcionar mucho este mazo. Vea, vamos a ello. Nos vamos a autodequear un montón de cartas. Nos autodequeamos todo, 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 todo. Mira, ha ido ahí. Son muy buenos, por cierto, los escalofriores por la columna contra una monorred, como la del rival. Que además es la versión más burn, más pura de este estilo de mazo. Y aquí el Fénix nos interesaría descartárnoslo. Aunque el bloqueador tampoco está nada mal. Mejor el bloqueador, mejor. Oh, ha ido otro Creeping Chill, otro escalofrior por la columna del cementerio. Otro de una hervida de tres. Vale, entonces, es posible que el siguiente turno ya sí que me anime a hacer el Fénix, o sea, a descartarme este Fénix con la idea radical. Tenemos 20 de vida, podemos bloquear, o sea, vamos muy sobrados. Realmente en esta partida estoy bastante esperanzado de poder hacer algo. Vamos a descartarnos, como decía, el Fénix arcobrillante. Ha ido otro Fénix al cementerio. Sirvamos un hechizo de coste 1. Si hubiésemos robado un hechizo de coste 1, podríamos haber hecho maximizarla. Ah, bueno, podemos hacerlo, claro. Y recuperamos los dos Fénix. Sí, 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 lo vamos a hacer. Le damos más uno, más uno y volar a eso. Nos dequeamos dos. Otro Creeping Chill, madre mía. Tercer escalofrior por la columna y tenemos el cuarto en la mano. Hemos tenido mucha suerte con eso. Y ahora desde el cementerio lo podemos volver a jugar. Descartándonos, por ejemplo, la tierra. Porque al fin y al cabo el ahogar en el lago tiene una cierta utilidad todavía. Hemos jugado tres instantáneos y conjuros este turno, así que devolvemos los Fénix al juego. Le quedan 11 de vida al rival. O sea, es decir, el siguiente turno somos letales. Wow, nos ha salido súper guapa la partida. Le hemos conseguido frenar un poquito al principio al rival. Este unsammon, este anular invocación, entre que el rival no ha salido muy rápido. Y la anular invocación, hemos ganado el tiempo suficiente para llegar a esta situación. Y luego, el póker de escalofríos por la columna que, lógicamente, contra Monored, son muy buenos. Son justo lo que estás esperando robar. Monored, hombre, tampoco es tan mal peirin. Depende un poco también de eso, de la suerte, ¿no? De quién sale, quién tiene más velocidad. Tenemos 23 vidas y le quedan 5 a él. Si no mata a los Fénix. De hecho, incluso, aunque los mate, tenemos un escalofrí por la columna todavía en la mano. Él en el cementerio solo tiene una carta. Es decir, este ahogar en el lago no hace casi nada. Lleva una copia random el mazo de ahogar en el lago. Se puede quitar, se puede meter algún robacartas más. O alguna otra cosa así sinérgica. Vale, nos mata uno de los Fénix. A ver si no nos mata el segundo Fénix. Nos mata el segundo Fénix. Él ya tiene 3 cartas en el cementerio. Va, bloqueamos por aquí. Bien, entonces, vamos a ver qué robamos. Una tierra. Vamos a robar. Nos autodequíamos otras dos. Uf, dos tierras han ido al cementerio. Y otra tierra hemos robado. Voy a jugar tierra girada. Y creo que me voy a guardar esto para contrarestar un posible hechizo que él juegue. Uf. El problema es que tenemos que jugar 3 instantáneos o conjuros un mismo turno para poder recuperar esos dos Fénix del cementerio. Es por eso que quizás nos merece la pena esperarnos con esta ahogar en el lago al siguiente turno. Me estoy empezando a preocupar, ¿eh? Podríamos contrarestar esto. No lo voy a contrarestar. Vamos a ver si conseguimos hacer... Aunque es prácticamente imposible. Claro, necesitaríamos robar algo bueno. Vale. Al final tampoco vamos a ir tan mal. El cementerio tiene 3 cartas. Es suficiente para matar el trasgo portacadenas, por ejemplo. Anshamon. Vale, pues ahora sí. Hemos ganado entonces. Podemos, por ejemplo, matar el trasgo portacadenas, por hacer algo o cualquier cosa. Nos dequeamos otras dos. Anshamon al guarda secretos, a la mano. Y podemos rejugar su parte de conjuro y ganar la partida con ello. Entonces ya hemos ganado la partida. A lo mejor se rinde el rival si se da cuenta de que ha perdido. Tercer hechizo que jugamos es de instantáneo de conjuros de turno. Nos dequeamos. A ver si cae otro fénix. Uh, pues ha estado justito, ¿eh? Mira, otro fénix ha ido al cementerio. Tenemos 3 fénix en el cementerio. Fase de ataque. Bueno, podemos jugar. Da igual. A ver si pescamos el cuarto fénix. Nos quedan 13 cartas. Y vuelven los 3 fénix que atacan y ganan la partida. Aquí el rival no sé por qué está haciéndonos perder el tiempo. Por fin se rinde. Wow, buena partida, buena partida. Buena partida. Nos ha faltado un hechizo más barato antes para haber ganado en el turno anterior. Porque podríamos haber hecho esto mismo en el turno anterior, pero no tuvimos esa suerte. Y bueno, a ver, nos ha salido muy bien. Triple Fénix, Triple Creeping Chill. Bastante, bastante favorable la partida. Venga, vamos a jugar una tercera partida a ver si conseguimos arañar la victoria con esta versión Dredge de Fénix. Que ya digo que no es la mejor versión de Fénix, pero desde luego sí que es la más loca, ¿no? La más, eh, la más optimista. A mí me gusta mucho. O sea, es muy divertida. Y ya digo, me traigo unos recuerdos. Porque cuando empecé con el canal allá hace ya un par de años y pico, pues fue uno de los primeros mazos que traje al canal. Y ciertamente un poco de éxito, digamos. Un poco de buena imagen. ¿Por qué me robo los Fénix? Me los quiero descartar. O sea, no los quiero en la mano. O sea, en este sentido no estoy teniendo mucha suerte con los robos. La mano es buena, eh, porque solo estas tres cartas son un montón de autodequeo. Así que la mano me la voy a quedar. Los secretos ahogados, guarda secretos tito, planificación estratégica. Si robásemos un Brainstorm, una inspiración súbita, podríamos hacer un tercer turno muy loco. Le digo que el ahogar en el lago lo podéis cambiar si queréis. Podéis meter cualquier otro robacartas. Creo que llevamos tres copias de planificación estratégica. ¿Otra monorred? Ah, pero esta es de Goblins. Ah, venga ya, hombre, ¿no? Qué mala suerte tenemos, de verdad. En esta partida la suerte no nos ha acompañado. Pero también, claro, es una de las cosas que tiene este mazo. Tierra. Una tierra nos viene bien. Vamos a empezar con esto. Si os dais cuenta, nos faltaría un hechizo para recuperar a los Fénix. Pero también, como los tenemos en mano, pues tampoco sirve de nada. No, ese maximizar nos viene bien. ¡Ujo! Ya ha ido un Fénix al cementerio. Esto... Vale. Tendríamos que robar una tierra. ¡Uh, Crenco! ¡Buah! Estamos prácticamente muertos ya. Hemos robado la tierra. A ver, ¿algún Creeping Chill o algo? No. Siguen tímidos. El Anzalmon nos puede valer. No ha ido ni un solo Fénix al cementerio, ¿verdad? Sí, tenemos uno. Tenemos un Fénix en el cementerio. Lo cual no está mal del todo. Venga, juego tierra. Nos mata este turno. Tienes seis Goblins. Es que nos mata este turno, posiblemente. Voy a autodequearme. Ya sé que podríamos... ¡Oh, dos Creeping Chill al cementerio! ¡Oh, esto nos da muchísima vida! Es que, a ver, si pudiésemos descartarnos estos Fénix, el siguiente turno... Si robásamos, por ejemplo, una inspiración súbita y pudiésemos devolver los dos Fénix, o el escalofriar por la columna y un Fénix y descartarnos el otro, tenemos 17 de vida. En principio tampoco nos mata ahora. Tenemos incluso el Anzalmon para quitarle prisa a sus bichos. O será por bichos 7, 3, 10, 12, 14, 15. No nos mata. Esa es la buena noticia. O sea, con lo que tiene en mesa no nos mata ahora mismo. Maestro Chatarrero... Vale. Y entonces, ¿sabes cuándo podríamos subir a la mano, por ejemplo, el Jefe de Guerra o el Maestro Chatarrero? Porque si no subimos algo a la mesa, a la mano, perdón, perdemos la partida. Vale, tenemos que hacerlo. Espero que no nos salga una inspiración súbita justo ahora. Justo se ha ido una... os lo juro, lo habéis visto, ¿verdad? Esta inspiración súbita podría haber supuesto la partida. Pero no hemos tenido la suerte de robarla. La hemos tirado al cementerio. Increíble mala suerte, ¿no? Vale, a ver. Podemos... Nos llega justo para todo. Nos descartamos un Fénix. Nosotros te quedamos dos. Tenemos dos Fénix en el cementerio. Vamos a estar súper cerca. Tierra de turno. Maximizamos aquí la velocidad. Más uno, más uno y volar. Nos tenemos que descartar del otro Fénix. No llegamos, ¿no? Hombre, si caíes otro Fénix justo ahora. No ha caído. Y tenemos que jugar esto. Nos permite hacer... Ah, a los tokens. A los tokens sí los podemos hacer objetivo. Claro, estaba pensando. ¿Un Fénix más si ganamos? ¿O un Creeping Shield más si ganamos? No ganamos. Fijaos. ¿Qué lástima? Lo hemos dejado a cuatro. Nada, nos habría valido... Yo qué sé, ya os digo. Este brainstorm, esta inspiración súbita que ha caído al cementerio justo antes nos podría haber dado la partida perfectamente porque habríamos devolvido también este Creeping Shield. Habríamos hecho un poquito más de daño. Ha estado bien. Bueno, vamos a dejar al rival que ataque que se lleve la satisfacción de pegarnos ahí la paliza. Ya veis, el mazo está ahí en un quiero y no puedo. Va un poquito lento, no siempre muy estable, como hemos podido comprobar. Es un mazo divertido, es muy bonito, me gusta mucho, pero está un poquito por detrás de otros, ¿no? Pero, eh, Dredge. Dredge en estándar. ¿Cuánto pega? ¿Ha metido un Muxus o qué? ¿Sin Muxus? ¿Me ha pegado de 100? Madre mía. Ah, que ha puesto, claro, 40 Goblins con el doble Crenco que ha hecho. Claro, claro. Así que, bueno, nada, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, en cualquier caso, mazo molón. Mazo que, si tenéis las cartas, merece la pena probar. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!